Hello mi gente, soy Indy Guerrero, si no me conocen es que me transformé en Jenna y hoy les traigo un vídeo en donde me hago pasar por Jenna wey, vamos a ver si la gente le tiene miedo a Jenna Bueno, veo mi primera víctima aquí, hola, te puedo dar un abrazo, si, por favor, soy buena persona Como una hacker Dime la verdad, me vas a dar un abrazo, si o no Un abrazo, ay que miedo, se me sale la caca, tu eres Jenna, te conozco, nada de abrazo, que después me lleva la chupabruja y me deja sin cuenta, mejor me voy, que miedo No, no se vaya, no, no te vayas wey, ven que yo soy buena, yo soy buena, oye, por favor, quédate aquí, ven, dime, dame, dame un abrazo por favor Yo te, ya, menos eh, ok, te voy a caer ahora y te voy a sacar la caca, ok, te voy a sacar la caca, ok, te voy a sacar la caca Y así terminó chicos, todos querían darme problemas, todos querían problemas conmigo, todos, había una reunión, el vecindario completo de Brujevins, se reunió simplemente para ver si yo era la llena real y querían darme problemas mi gente, no mames wey Pero creyeron que yo estaba sola, pero no, mandé a Bocato a la llena del mundo Y terminamos matándola todo wey Y las llenas controlaron Brujevins completo Hasta que nos bañaron, adiós, adiós ¡Gracias!